Salgo con la mecha arrastrada, tengo en la mano un blon para hacer un capsulón Quiere que la pase a buscar porque sabe que conmigo fuman, baby se arrebatan Un par de mina en Argentina, el party lo hacemos en la esquina Con gata fina y la combi nueva, te dimos luz para que muevas Eh, mi barrio pedía el remi y acá estamos prendidos Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido, no me la contes que los pibes están activos Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido, no me la contes que los pibes están activos Cumbia Huepa, 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 huepa Y una vez más, ¿quién? Ey, le estoy en bloque Y cuando sale la luna ya se sabe que salimos nosotros En caravana andamos todos re locos Fin de semana salgo a buscar un toto que quiera vacilar Porque la zurra me mira, me ficha los cien, también me guarda los que Mueve la burra los pibes que escriban la ley, se la pasan al west Arrancamos otra vez, y tomamos de más, ya saben que es lo que es Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos quiero marihuana en la semana Y pa' matar las penas estoy destapando una lata, mucho culito y de mí ninguno se escapa Salimos con un secuestro con la chata to'a ploteata, si no paran la poli condemos la marihuana Los blones la cubana, sale caravana, fin de semana, un esculito en primera plana La noche está para empilcharse, tope pa' acabar, sí que pase lo que pase Le subimos al pomper, quiere que la supe, le pa' qué, le pa' qué Salimos en caravana, la mecha flama, unos cogollos, hace 420 mi cummo de marihuana Sale por la ventana, butaquea, no te hagas la sana Después lo de la chomba o de la cóctez, bajando los culos, coronando champaña y chala Los giles son de parla, los hechos son de bala, las guachas de booty grandes que no hay ninguna plana A ti va en el party, son los fines de semana, 24-7 los turros de caravana O en el calentón, joseando con to' los panas, en tu guacha corte tropicumbia colombia Y pa' tu guacha raca, taca, 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 bote yo en la noche y gato paca, paca, paca Tu mando el club a TR-Hood, a todo ritmo, dejamo' el barrio prendido Ahora me pide, que yo me marche tu rap, pero por la noche quiere que la sacuda Ella está re buena pero se hace la gata, dale no sea mala si sos terrible sata Muchacha enamorada y triste, vos te haces la otra, no, 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 no Muchacha enamorada y triste, no te hagas la otra y activanos la fiesta La guacha está re piola y que lo que es, sabes que mi amor es solamente para ti Somos como 20 en caravana, volvemos por la mañana, la gata y los panas, la soga gitana La camioneta bien mafiosa, puesto pa' otra cosa, la flora es bien venenosa Son dos y media y rompemos la previa, pásenme fuego que le mando leña Si esta tu novio vos hacerme señas, que arranco y le aplico como acá en la peña Tranqui mi niña, dejo mi insignia, ando con oro pa' que nos destiña No hacemos fila, no nos cabe una, fumamos un fil y quedamos en la luna Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana, muchos culitos y ninguna plana Dejamos el barrio, prendido, con todos los pibes cabeando en los pasillos Dejamos el barrio, prendido, no me la contes que los pibes están activos Cumbia Néstor en bloque, elegante perro que los pibes Este es el John Sima, perro primo, el maquete doce Coge después de las doce, papi chame en la casa Este es el 9 Barrio, bueno Ey jeringa, que onda, le enseñamos a esto, dos turros, pa' los turros Dale, dale, bien de barrio, verdaderos, cabancamos la toma Cumbia 420 pa' la turra Ey, tus canciones son historias de cosas que te contaron Mi letra son cicatrices o estimas que me dejaron Si tengo más de 40 y sus primas de la cuenta Viejos son los que no sueñan, se acobardan, no pelean Yo me amaco como siempre, como si tuviera 20 No necesito un hechizo para tirarte al piso Me cansé de la 40, de montarla y activarla Hoy la tengo en la guantera por si vuelvo a precisar Hoy se enrólate un facito, dale puro a la amarilla Coraje el pa' pecho frío, que no banca la rutina Dale duro a la sin hueso, que hablar no cuesta nada Deja de exponer en vuelo a los giles y a los tranzas Ey, me echas soga de oro fino, pechas perra de autos caros Contratado con la pobreza, hoy hay hambre de mi barrio ¿Qué sabes de la pobreza? Carazo, se apide, escasos, pibes con pasas vacías Historias de marginados Grafitis en las paredes con hombres de buenos pibes Que murieron o mataron por buscar en el delito Las ausencias del Estado Me crian los cachetazos entre guapos y malandras Por eso banco la toma con una siempre en la manga Lo que tengo yo es genuino, no me lo prestes ni al kilo Humilde mi vora negro solo carga a mis amigos Y a mi nadie me apadrina ni pa' ser famoso pago Mi foto la podes ver en la galeria de Lampa Donde están todos los vagos No se si te queda claro, fui de todo menos sapo Siempre Batman, nunca Robin, perro lobo, nunca gato Le damos bien duro, duro, duro Le damos bien duro, 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 duro Ey, ta, 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 ey Vaya, yo me pongo loco cuando te agachas Se me vuelan las gliceras cuando mueves la turraca Taca, taca, taca La turraca, taca, taca Mi compas bancar la toma, venimos del mismo infierno Si lo que se desubica sale natado y no es cuento Si arrancas siempre me planto, si haces a Willy no descarto Que patines como un oso o te duermas de un planazo La ranchada siempre es firme bancando cualquier empleo Somos todos para uno, somos uno para todos Pide piola, guachiturro, telmoniase, te advierte Acá no se titubea, te vamos a apagar la tele Activa si tenés nata, cochecito de alta gama Mientras vos estás patrullando, ella me lo hace en tu cama Un wasabi allá voy, vos sabés bien como soy Voy por todo, siempre atento, activo y me sobra recto Y ella sabe lo que quiere, gilipide mi ADN Garradito como, y como vos sabés que no perdono Y no me hable del amor, porque amor nunca prometo Si me lo hace rico y piola, me pago la vuelta y vemos Ahora ella está conmigo porque vos sospecha o frío Ella sabe de quién soy El que tiene el foy, que la lleva pa' los curos Pa' que yo le dé bendujo Duro, duro, quedamos en duro Duro, duro, dale, 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 guacha Yo me pongo loco cuando te agachas Hoy te voy a dar penduro con la racataca Tu racatarraca, ey La curracataca, taca, 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 taca Comenzo a montonarse, me calienta el pico Vamo encapsulado al parisiento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorra, soy bien rapidito Y la goquema va a cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si querés es travesura, gato ponte bellaquera Subí la temperatura, vamo' a seguirla de afuera Siempre anda más activo pa' los giles Pa' la gata, par de miles que me gasto Con la banda más berraca dentro del party Bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras que otro le mando fuego Me recebo, me revuelo, si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otras giras que me subo Tumbando dentro del humo, más el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Y la pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y yo no, no, le recasqué Y es que la noche me busca a mí Salimos en el coche, corte rally No tires, reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista Cuando la cosa esté lista Y cuando subamos la nota Y cuando la gata esté lista A ver cómo cacho rebota Pa' que yo no me resiste Si su amiga es elborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos Y cada vez te y más harí Con la mente caber más loca Enrolándome un chorromito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tras que quemando a María Parando siempre en las tinas Nuqueando con la más fina Yo le mando a todos Tapos, también le meto en la calle Aunque yo no sé si el DJ me permite dar detalles Veinticuatrocientos activos Terminamos, to' prendemos Pa', pregúntame si jodemos Le metemos con to' 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 Fumando, fumando, to' 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 Tomándome un tinto To' 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 La noche se prestó La nota me explotó La rica me mató La base de to' no Tu novio guacha quebró Y este guacho la rompió Será porque somos guishi Guishi Acá llueven las michi Guishi Lo alumbró con mis brillos Ahora sigas to' biche Biche Yeah, yeah, yeah Eh Como siempre Rompiendo la pista Dale babu Estamos aquí, eh Yeah Ponte Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Guami! ¡Guami! Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este pibito no va a correr Me miras en la tele, te quieres matar La envidia te mata, me quieres llevar Puedes ser un pibito, bien cumbia, pero Me subís a tu patrullero ¡Anti! Porque si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo zapanó Y si un cheto lo hace, no, no Ese pibe no robó ¡Anti! Si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo zapanó Y si un cheto lo hace, no, no Ese pibe no robó ¡Anti! ¡Guami! Otra vez Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este pibito no va a correr Me miras en la tele, te quieres matar La envidia te mata, me quieres llevar Puedes ser un pibito, bien cumbia, pero Me subís a tu patrullero ¡Anti! Porque si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo zapanó Y si un cheto lo hace, no, no Ese pibe no robó ¡Anti! Si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo zapanó Y si un cheto lo hace, no, no ¡Ese pibe no robó! Antis, ese pibe no robó Antis, hey, como en los viejos tiempos Una más para el cuaderno, un de con sabor Y sube barrio Qué personaje, machito lo sabré Hoy que sé que no hay remedio, que ya no vas a volver Se me ocurren tantas cosas, que quizás te vas a ver No será fácil olvidarme como crees Te equivocas cuando dices que me vas a superar Pues mis besos no se borran Y aunque te den diez mil más Yo olvidaba que eres mía y de nadie más Y aunque ahora estés con él Estoy seguro que me vas a recordar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te llene a besitos en el cuello hasta derramar tu miel Y ojalá que te quiera como yo Y ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento como lo sabía Así de yo Y ojalá que también se sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Basta querer regresar Una más para el cuaderno Soy de Padrio Ya 2-0-1-9 Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te llene a besitos en el cuello hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento como solo lo sabía ser yo Ojalá que también sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Y ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Quiero ponerme a vivir Y un alto paso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento Y a buscar ¡Uepa! Mi amor Te quiero Ingrata Mala gata Quiero ponerme a vivir Y un alto paso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento Ir a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Problema hermosa que algún día te marchitarás Sí, 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 sí Estás llorando mi grosor Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Me quitaré esta noche Fumantame Mi alto paso Te quiero Quiero ponerme a vivir Y un alto paso fumar Por la mujer que mató Por la mujer que mató mi sentimiento ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa Floremosa Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa Que algún día te marchitarás No estoy triste Jamás imaginé que llegar ese día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablo, ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarte de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Del libro cerrar Quisiera contarte No me gustó su final Antes ¡Vamos! Sentimiento Urbano 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 Unidad Record 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 Antes De olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Del libro cerrar Quisiera contarte No me gustó su final Antes Bueno Esto es Sentimiento Urbano En vivo Para toda la gente del norte Del sur Y para todo el país Y dice así ¡Vamos! Por volverte a ver Caminaría al mundo Pisando espinas Sudando mi alma Rasgando mis pies Por volverte a ver Hoy no se cambiaría El resto de mi vida Por solo una noche Contigo piel a piel Por solo una noche El resto de mi vida Por solo una noche Contigo quería Y si existe vida Después de la muerte También yo la cambio Por volverte a ver Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y aunque caigan ángeles Del cielo Un amor primero No se puede olvidar Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y por eso Con gusto daría El resto de mi vida Por volverte a ver Dice Mi corazón Canta para vos Por volverte a ver Me metería un cuento A pedirle a un genio Que cambie mi tiempo De hoy Por hacer Por volver a ver El brillo de tus ojos Cuando te hacía mía Bajo aquí el cielo rojo De aquel atardecer Por solo una noche El resto de mi vida Por solo una noche Contigo quería Y si existe vida Después de la muerte También yo la cambio Por volverte a ver Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y aunque caigan ángeles Del cielo Un amor primero No se puede olvidar Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y por eso Con gusto daría El resto de mi vida Por volverte a ver I don't know I don't know I don't know Perdóname Si hoy estoy borracho Pero es que en verdad Lo necesito Perdóname Si hoy estoy borracho Pero es que en verdad Lo necesito Pa' olvidar Pa' olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Pa' olvidar Pa' olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Ya no voy a llorar Pues no quiero sufrir Hoy me vine a beber Voy a brindar por ti Ya no voy a llorar Pues no quiero sufrir Hoy me vine a beber Voy a brindar por ti Olvidar Olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Olvidar Olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Desde que te dejé Siempre te estoy pensando Estoy tomando Estoy libre por fin De lo que estaban hablando Mami yo no te voy a estar rogando ¿Qué te está pasando? Y aunque me encante Tu forma de besar Y en la noche Darte sin parar Hoy yo me vine a tomar Voy a parrantear Contigo no puedo estar Porque ya no me importa Si estás con otro Ahora yo tengo otras Pero paso solo Porque ya no me importa Si estás con otro Ahora yo tengo otras Pero paso solo Olvidar Olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Olvidar Olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Ya no voy a llorar Pues no quiero sufrir Hoy me vine a beber Voy a brindar por ti Ya no voy a llorar Pues no quiero sufrir Hoy me vine a beber Voy a brindar por ti Olvidar Olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Olvidar Olvidarme de ti Y ahogar Y ahogar Toda esta pena La cupé Y que explote bebé Son de barrio Si la ves dile que aún la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva junto a mí Si la ves dile que no la he olvidado Y que lloro Y que lloro como niño Desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que en mi vida se va poco a poco Díselo Díselo Oh, 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 oh Estás equivocado yo, yo sé que fallé porque fui bien la noche de ayer Siempre me arrepentiré y de rodillas te pido otra vez Que si alguna vez sentiste algo lindo por ti perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por ti perdóname Perdóname mi amor ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ningún estigación? No te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estaba arrepentida, que mucha herida que sana y yo a ti no confío Yo solamente pensé que tú eras mía y a ti yo te lo di todo lo mal agradecida Que si alguna vez sentiste algo lindo por ti perdóname, perdóname mi amor Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Te tengo que decir Que si decides regresar aquí estaré esperándote Ya no lo piensas mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte De besarte igual que ayer Igual que ayer Amor te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Que yo no sé ni qué hacer Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Que tanto te amé Y tú jugaste Con mi querer A ti Que te vaya bien Y que puedas encontrar Lo que en mí no encontraste Porque era ya lo que querías, porque por ti yo me moría De mi canción eras melodía, y tú me pagas con mentiras Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Escucha mami yo te olvidaré, para que veas que a nadie se le debe mentir Te lo juro que te olvidaré, que este amor yo me arrancaré Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Cobaya Records